¿Tiene unos numeritos naranjas ahí? Sí, sí, sí. Mira si es una señal. Ya. Ya. Vamos a refilar ahora estos cuatro grupos de madera. Para eso se trata de eliminar muy ligeramente esta superficie. Esta superficie está casi casi a nivel. Entonces he regulado la sierra de tal manera que apenas si le quites medio milímetro. Voy a... ...teleconector. Se puede ver que ya ha refilado esto pero que aquí falta un poquito. Entonces quiere decir que hay que darle otro medio milímetro. Para esto lo pongo aquí y le doy un ligero golpe. A ver cómo queda. Todavía queda un poquito aquí. Sí, aquí ya se logró. Entonces vamos a darle... No, así no, no, esa. Otro golpe. Cuidado tus dedos. Ya está absolutamente plano. Y aquí es lo que se nota. Y esto se va a comparar con esto. Aquí se notan tres maderas claras y dos rojas. Mientras que aquí es a la contra. Aquí son tres rojas y dos claras. Ahora vamos a hacer esta parte. Como esto ya tiene... Aquí a la primera ha quedado. Todo bien. O sea, ya no es necesario. Esta es la comparación que yo quería hacerle. ¿No? Perdón. Así. Tres claras. Una... Dos rojas. Aquí a la contra. Tres rojas y dos claras. Esto ya está listo. Ahora habría que refilar este lado. Pero esto lo dejamos para después. Para hacerlo... Con el conjunto que esté... Para que la altura sea igual en todos los casos. A manera de ejemplo. No más vamos a hacer esta otra. Aquí es distinto el ancho. Vamos a darle una... Un ligero... Refile. Hay mas. Hay más. Hay mas. Hay mas. Hay mas. Hay mas. Hay mas. esta cara ya quedó perfectamente lisa bueno eso sería todo faltaría esta pero ya es lo mismo y con eso una vez que esté hecho eso junto con las otras maderas que están afuera se va a dar ya la altura definitiva y esto queda unos bloques que son idénticos eso sería todo